Nos vamos a lo que está pasando en este momento en el municipio de Viña del Mar. La actual alcaldesa Ripomonti ordenó una auditoría interna y serían al menos 63 irregularidades durante la gestión de Virginia Reginato. Son miles y millones de pesos, por ejemplo, en compras que tenían un sistema paralelo al sistema de compras públicas. Estábamos viendo el tema de las horas extras, que ya fue también judicializado. 19 mil millones de pesos en déficit. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles fueron estas irregularidades que ha dado cuenta la auditoría interna de la alcaldía de Viña del Mar? ¿Y qué consecuencias podrían tener para la exalcaldesa? Lo vemos en la siguiente nota. Pagos por horas extras y miles de bienes perdidos. Yo aquí tengo unos generadores, motobombas, camión limpiafosas, camión tolvas, que no están, cargadores frontales, monitores, enceradoras, casilleros. 19 mil 234 millones de déficit y cerca de 63 irregularidades. Ya en mi alma era un hecho de grito a voz. Todo el mundo sabía que algo pasaba en el municipio. Hoy día con este informe de la auditoría forense tenemos el hecho material. Como parte queridante en los procesos anteriores que se han tramitado, es el primer cuestionamiento de que aquí hay pruebas discordantes con las que aportó el Ministerio Público. Es el resultado que detectó una auditoría presupuestaria y forense encargada por la actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, sobre la gestión de la exedil Virginia Reginato entre enero de 2016 y junio de 2021. Hay varios que guardan relación con eventuales responsabilidades penales, administrativas y civiles. Hay varios que son bien demoledores, por decir algún concepto. Acusaciones por daño patrimonial a la alcaldía y de un notable abandono de deberes que nuevamente contra las cuerdas a la exautoridad de la ciudad Jardín. Una vez más, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, vuelve a estar en el centro de la noticia. En febrero de este año supimos de ella por una fiesta millonaria en que se habrían gastado 50 millones de pesos del municipio. Se verificaron gastos por 49.941.677 pesos por celebración de fiestas patrias, aniversario sindicato, navidad, vino de honor y compra de cajas champañeras, entre otros. Ahora el escenario no parece ser muy distinto para la exalcaldesa. En 125 páginas de una completa auditoría solicitada por la Municipalidad de Viña del Mar, se dan a conocer 63 irregularidades ocurridas durante su administración. Bueno, lo primero es recordar que esto fue un compromiso de la campaña como una de las aristas de transparencia, probidad e integridad de la nueva administración. Y cabe recordar también que fue apoyada por todo el Consejo Municipal. En segundo lugar, efectivamente hay cerca de 63 hallazgos. Algunos de ellos están, obviamente, no es tarea de los auditores decir cuál es la responsabilidad, sino que esos son tribunales de justicia. Pero hay varios que guardan relación con eventuales responsabilidades penales, administrativas y civiles. Tras una sesión extraordinaria del Consejo Municipal, encabezada por la alcaldesa Magarena Ripamonti, en la que fueron citados los concejales de la comuna, se anunció que las conclusiones tras esta auditoría confirmarían un notable abandono de deberes de la administración anterior al no haber cuidado mínimamente el patrimonio municipal. Quedamos bastante sorprendidos con los resultados, porque tal como tú dices, son 63 observaciones que hizo esta consultora, en la cual destaco que es externa, ni siquiera es parte del municipio. Hay un avance importante, que son todos los aspectos de mejoramiento de la gestión interna. De las 63 observaciones, 54 tienen que ver con mejoramiento de la gestión administrativa interna, y eso a partir de ahora es el piso para la actual administración. En el documento, que ya está disponible en la página web de la Municipalidad de Viña, se enumera de manera detallada cada una de las irregularidades. Más de 10.000 bienes no ubicados, casi 23.000 millones pagados por concepto de horas extraordinarias, un sistema paralelo al registro de compras públicas, discrecionalidad para contratar a personal municipal, y 19.234 millones de déficit, por solo nombrar algunas. Hay varios que son bien demoledores, por decir algún concepto. Un municipio tan grande como el de Viña del Mar dejó de percibir ingresos, que podría haber recaudado por cerca de 65.000 millones de pesos. Lo que pasó con la gestión de Virginia Regenato, básicamente, es que ella siempre estuvo rodeada como alcaldesa de un círculo de hierro cercano, quienes siempre se encargaron de sostener al consejo municipal, lo que es lamentable, de que todo estaba de manera correcta. Cuando hablamos de bienes no ubicados, no se trata precisamente de objetos que puedan perderse sin dejar rastro, no, se trata de camiones, enceradoras y otros utensilios que desde el año 2016 aún no han sido encontrados. Hubo más de mil bienes de inventario que no se encontraron, y nos parece tan extraño que no se encuentren camiones, que no se encuentren máquinas de aseo, cuadros que desaparecieron también, que eran del casino, entre otras cosas que nadie sabe dónde están, nadie sabe qué pasó. Yo aquí tengo unos generadores, motobombas, camión limpiafosas, camión tolvas, que no están, cargadores frontales, monitores, enceradoras, casilleros, entonces son cosas tan grandes, digamos, que no saben dónde están, no sé dónde pueden estar guardadas, entonces nos parece muy, muy extraño. Una lista para nada acotada, que también devela esta auditoría externa, la que realizó inventarios de la nómina de los bienes no ubicados, sumando un total de 1.130 elementos que no han sido encontrados hasta la fecha, y de sólo 15 de ellos se ha obtenido cierta información. Por lo tanto, al momento de pedir los inventarios, hay cerca de 1.000 bienes que no existen, entonces hoy día lo que nosotros tenemos que hacer es intentar buscarlos por algún lado del municipio o bien iniciar las acciones judiciales correspondientes, porque no están. Otro antecedente que encendió las alarmas tras este informe son los pagos por horas extras que alcanzan los 22.979 millones. Durante un periodo de 66 meses, él, escuche bien, 97,7% del personal recibió pago por horas extraordinarias. En sólo los cinco años que se evaluaron, hay cerca de 22.000 millones de pesos en horas extras, en donde más del 87% de los funcionarios de todo el municipio recibieron. También debo hacer la prevención de que esto no es responsabilidad del funcionario a pieno, sino también de una mala política de administración de las remuneraciones, cuando podrían haber sido remuneraciones fijas y no a través de horas extraordinarias. Eso también es demoledor cuando pensamos que la política de recaudación básicamente fue totalmente inefectiva. Pero un aspecto importante que determinó esta auditoría es que hubo una contravención con la legislación que regula este tipo de materias, ya que precisamente no se trataba exactamente de un pago extraordinario, sino que se trataba de un hecho habitual. En 66 meses fue un 97,7% de los funcionarios y funcionarias que recibió pago por concepto de todas horas, y que en la muestra dice que no solamente ya no era un pago extraordinario, sino que se acreditaba como un común. Entonces eso es muy preocupante. No apuntamos al funcionario que le da cuerpo y hace cotidianidad en el municipio, porque acá hay responsabilidad de gente que, teniendo la responsabilidad política de tomar las decisiones, optó por transformar el municipio en un negocio personal. Otro aspecto que detectó esta auditoría fue un incremento injustificado de arriendos destinados a seguridad ciudadana, cuyos precios subieron exponencialmente desde enero del 2015 a enero del 2016. Uno en la Casa de Seguridad Ciudadana, en la Casona de Bellas Artes, y el otro, por supuesto, el Deporte y Recreación de la tan conocida Casa del Deporte. Los arriendos subían de un mes para otro. Aquí empezaron pagando 142 UF, después iban a 250 UF, entonces el pago a estas personas se incrementaba casi en 100%, incluso más, en algunos 200%. También tenemos que entrar a deducir por qué de un año a otro estos inmuebles saltan tanto en el carón de arriendo, quiénes son los dueños y qué relación tenían con la administración anterior, es algo que tenemos que deducir. Lógicamente tú puedes pactar en un contrato que a lo mejor se entrega a una renta baja el inmueble para beneficiar al municipio, y después dentro de un poco de tiempo tú sabes que para ponerlo al día se va a incrementar en el 50%, que en realidad se está poniendo a lo mejor la presión del mercado. O sea, hay muchas hipótesis que uno no puede adelantarse, no puede condenar a las personas por la prensa respecto de alguna posible comisión de delito. Además de eso, el estudio señala que existen diferencias entre los saldos reportados de los estados financieros. Diferencias entre el total de activos y el patrimonio por un valor de 45.758 millones, acumulados entre el año 2016 y junio del 2021. El presupuesto no estaba bien calculado, no se sabía la cantidad de deudas, muchas estaban prescritas, el activo financiero no estaba bien definido, de modo tal que todos los presupuestos que se hicieron cada año por esos cinco años no eran efectivos, no tienen un respaldo, un documento de gestión que pueda acreditar la existencia de esos activos o pasivos muchas veces. La gestión de cobranzas inefectivas que también cobro de las personas, de patentes comerciales y, digamos, otros pagos, que fueron más de 65 millones de pesos que no pudieron ingresar a las arcas, porque no hubo una gestión ni una planificación para poder hacer cobro de estas. Según consta también el análisis de la auditoría, el municipio durante la gestión de Reginato habría operado con dos sistemas paralelos de registros de compras. El problema es que la información en ambos no siempre coincidía. Encima de eso, su manual de compra estaba desactualizado y los procedimientos de compras incompletos. Se señala también que habría un sistema paralelo de licitaciones, que eso es sumamente grave. Va a ser materia de investigación. Aquí la alcaldesa, para que la gente entienda, la alcaldesa no es una juez. Ahora, estos antecedentes tendrán que pasar al Ministerio Público para que se investigue y luego serán conocidos por un juez que determinará si efectivamente hay delito o no hay delito. Aquí hay una arista técnica, que ha sido el resultado de la consultora de la auditoría forense. Pero tampoco podemos sacarlo del terreno de lo político, porque aquí hay responsabilidades de un conglomerado que administrando un municipio toma malas decisiones. Y esas malas decisiones se han representado en vulnerabilidades que tiene nuestra comunidad hoy en día, que han afectado la cotidianidad de nuestros vecinos y que hoy día no pueden transitar libremente por nuestra comuna pensando que efectivamente nadie sabe lo que hicieron. En una de sus conclusiones, el informe indica que no se cumplieron las prácticas de registro y control indicadas por la Contraloría General de la República, como tasación de edificios, valorización y clasificación de obras de arte, así como tampoco inventarios físicos de bienes para determinar su estado de uso o identificación física. Mira, hoy día con este informe sabemos que hay responsabilidades de por medio que están involucradas. Las personas de manera indirectamente no las podemos apuntar al dedo, pero sí a una administración que está hoy día, está normada por un sector político que es la derecha. Creemos que es muy importante que el municipio, que es el ente defraudado, se haga parte de estas querellas. Nosotros se lo hemos pedido a los distintos mariscales y nunca nos han acompañado en esta pelea, en esta lucha contra la corrupción. Desde la última vez que supimos de Virginia Reginato en febrero pasado hasta la fecha, la exalcaldesa se ha abstenido de dar declaraciones. Sus últimas apariciones más públicas fueron en el pasado Festival de Viña del Mar, pero en cuanto a este tipo de auditoría se trata, no ha dado luces. El extravío de camiones, el hecho de que se hayan arrendado locales para el funcionamiento de departamentos municipales con precios que no correspondían, eso la verdad es que es impactante. ¿Qué pasará con la ex dueña de casa de la ciudad Jardín y todas aquellas personas que estén involucradas en estas más de 63 irregularidades? La resolución final ahora descansa en manos del Ministerio Público.